Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, aunque una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Camina solido, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va. Camina solido, cuando está aburrido le conversa en una rama, y si está aburrido le conversa en una rama. Camina solido, camina solido, camina solido, camina solido. Camina solido, cuando está aburrido le conversa en una rama, y si está aburrido le conversa en una rama. Camina solido, cuando está aburrido le conversa en una rama, y si está aburrido le conversa en una rama. Camina solido, cuando está aburrido le conversa en una rama. ¡Gracias!